Bueno, mi nombre es María José Malacalza, soy directora de la secundaria 5 de Villa General Sabio. Este es el tercer año que hacemos visitas con los chicos de primer año. Nosotros tenemos huerta orgánica y trabajamos en forma articulada con el INTA de San Nicolás desde el año 2008. La verdad que fue muy linda la visita, podemos capitalizar un montón. Los chicos preguntaron muchísimo para aplicar en lo que nosotros hacemos, principalmente en el ciclo básico, muy útil. Pensamos seguir viniendo, ya lo institucionalizamos y forma parte del proyecto institucional. Revemos cosas que empezamos a hacer muchas veces a causa de estas visitas y vemos nuevas para ir incorporando año a año. La estación que los chicos más disfrutaron fue la de in vitro. No sé si porque fue la primera y estaban un poquito más descansados, pero le hicieron millones de preguntas y la gente que estaba en las estaciones los estuvieron muy dispuestos a responder. La verdad que una visita muy agradable.